¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Nada. Entonces, hablemos de películas. Yo soy Max. Yo soy Andrés. Y esto es Superfoc. Y hoy vamos a hablar de Koyanis Katzi, una película experimental de 1982 dirigida por Godfrey Reggio. Se trata de un documental en el que se muestran imágenes de la vida urbana a finales del siglo XX. Las imágenes van acompañadas por música de Philip Grass. Koyanis Katzi significa vida loca. Vida en confusión. Vida fuera de balance. Vida en desintegración. Esta es una palabra en lengua Hopi, que es un pueblo indígena de los Estados Unidos. Koyanis Katzi es la primera parte de la trilogía Katzi, seguida por Pawa Katzi de 1988 y Nakoi Katzi de 2002. La trilogía trata sobre diferentes aspectos de la relación del ser humano con la naturaleza y la tecnología. La película comienza con una pintura rupestre, seguida después de una nave espacial en llamas. Luego vemos trabajadores de la bolsa de valores, lo cotidiano en las calles, la vida, la tecnología y paisajes y edificios a punto de ser derrumbados. La película por momentos aumenta el ritmo de los timelapse a un ritmo vertiginoso, en el cual vemos aparecer imágenes de televisión, carreteras, gente pasando, industrias que están produciendo cosas a velocidades desproporcionadas, producción de alimentos. Y los pocos momentos en los que vemos naturaleza es porque son campos de cultivo conectados a las ciudades por medio de cables, carreteras, de la industria. Aparecen muchas tomas de la vida nocturna. Hay una escena en la que la luna pasa a través de unos edificios en la madrugada y es la única toma de tranquilidad en toda la película. El cohete de la primera escena, ese cohete en llamas, parece un símbolo del progreso, como si quisiera decir queremos ir para allá, pero a la vez quisiéramos detenernos y frenar porque las escenas de la pintura rupestre y de este cohete, seguido de toda la araña de imágenes que vamos a ver, parecen contraponer los ritmos de la vida primitiva con los de la vida moderna. Rápidos y desesperados. Koyaniskatsky es una película que requiere ser meditada, ya que uno mismo debe crear su propio significado, porque si solo ves los signos, solo vas a ver edificios, carros y personas. Pero tú la tienes que interpretar, porque entre comillas, no pasa nada realmente en la película. Se puede decir que es un montaje intelectual porque tienes que relacionar todas las imágenes que van sucediendo con tus propios conocimientos, con experiencias pasadas y así juntos crear un significado. La suma de imágenes puede llegar a generar un desconforto, ya que son secuencias muy largas y se hacen eternas y llegan a pasar cinco minutos en las que vemos el mismo objeto haciendo la misma acción una y otra vez. Es muy sutil el ritmo de la película, pasa de una velocidad vertiginosa, vertiginosa, vertiginosa a un pequeño espacio de calma, que es ese momento donde aparece la luna y nos presentan la madrugada. Y es que es una de las pocas escenas donde aparece un elemento natural, donde hay algo que no fue creado por el hombre. Fuera de eso, todo es acelerado. Haciendo un paralelo con la vida en las cavernas y la vida moderna, observamos que hemos desafiado nuestro ciclo circadiano, lo que nos indica si debemos dormir o si debemos levantarnos. Ahora vivimos ajetreados de día y ajetreados de noche, y en la madrugada parece ser el único momento del día en el que no pasa nada, pero nada se detiene del todo. No vemos personajes humanos como en las películas tradicionales. Mucho de lo que vemos en esta película es la producción en masa de productos, como por ejemplo, de automóviles. Vemos fábricas produciendo una y otra y otra vez lo mismo. Hay escenas en las que sí vemos gente pasando de repente por las calles, lo cual nos hace pensar que todos estamos masificados. La película habla sobre la sociedad de consumo. Todo lo que está pasando se convertirá en chatarra. Somos basura en masa. Estamos produciendo más allá de nuestras capacidades, ni nos hace preguntarnos hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde podemos llegar sin que terminemos como ese cohete que explota en el cielo. Se eligen escenas de la ciudad de Nueva York, quizá porque es la ciudad que mejor representa el producir, consumir y el movimiento de la economía. Además de que es la ciudad que tiene como lema, la ciudad que nunca duerme. Lo que indica que día y noche está produciendo y consumiendo y generando basura y chatarra. Entonces, indirectamente, la película nos está hablando de cómo desperdiciamos. Porque todas esas cosas que estamos produciendo y consumiendo, en el futuro van a convertirse en pilas de basura y en otros materiales que nunca se van a degradar en el ambiente. Todas las películas son una perspectiva de la vida. Goya Niskarski va a jugar con nuestra perspectiva y sobre todo con nuestra vista tradicional sobre qué es ver una película. Con el punto de vista extra personal. Normalmente lo que vemos a nivel personal o humano, vemos cuerpos, vemos movimientos, pero aquí vemos planos generales, pocos planos medios que nos hace intimar con las personas con las que vemos. Entonces, no hay un nivel emocional. No hablas con nadie. Lo ves como si fueras alguien en el cielo. Puedes ver el tiempo de manera distinta. Ah, es la impersonalidad total. Todos los días eres parte de esto, de eso que se está moviendo y a un ritmo demencial. Todo lo que vives, ah, no, 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 sí. Todo lo que vives, así como se aleja de la percepción normal, también se aleja de la percepción normal del tiempo. Si tú ves la realidad acelerada, nosotros, dice la película, la vamos a acelerar aún más. En el contexto de la película, el mundo ya estaba muy acelerado. Para su tiempo ya era una película atascada. Y es que para finales de 1980, ya existía incluso un verbo que designaba el consumo excesivo de imágenes en la televisión, que es el zapping. Pasar de un canal a otro sin detenerte a ver exclusivamente nada. En nuestro tiempo, me parece muy oportuna esta película porque nosotros estamos acostumbrados a todo el día estar en el scrolling, ¿no? Consumir sin sentido una vorágine de imágenes muy parecidas a las que estamos viendo en Coyaniscansi. La tesis de la película se cumplió. El ser humano ha llegado a vivir esto. Vivir fuera de balance. Consumir velozmente como si nosotros viajáramos en ese cohete a gran velocidad que está a punto de estallar. Y que la película nos muestre un ritmo en reverso de la vida es como si quisiéramos resistirnos a llegar a ese punto en el que todo va a ser una catástrofe. En palabras del director, la tecnología se ha vuelto como el agua para los peces. Está a nuestro alrededor. No la percibimos, no somos conscientes de ella y no podemos sacarlas de nuestras vidas. Es como si estuviéramos en una banda sin fin en una fábrica. Ya no decides el ritmo de tu vida. Todo lo que tienes acceso a consumir está dictado con el ritmo con el que vas a vivir toda tu vida. Esta película es una meditación sobre la vida industrial y consumista. La música y las imágenes generan un estado de trance. No es algo que disfrutes realmente pero sí es algo que te pone en sintonía con la película y su mensaje. La música, que recordemos que es de Philip Grass, ayuda a conectar con lo que estás viendo. Ahora, si entendemos trance como una despersonalización en la cual estamos tan puestos en algo que nos volcamos hacia ello, esta película nos hace que nos sumerjamos totalmente en esa vorágine de consumo que nos está presentando y que por supuesto es la que estamos viviendo sin ser conscientes de ello. El término religión tiene que ver con vínculo. Vínculo con las personas que también creen lo mismo que nosotros. Lo que vemos en esta película, el vínculo más importante que hay en las imágenes son las carreteras que nos llevan de un lugar a otro. De lo que nos habla la peli es de este mundo hiperconectado por carreteras, teléfonos y pantallas pero nunca vemos a nadie conviviendo. Incluso cuando pasan personas están en tránsito, pasando por las calles o hablando por teléfono. La película también está hablando de la falta de un vínculo real. Si estamos conectados por calles y carreteras pero no estamos conviviendo, estamos viviendo una soledad enorme. En la sociedad retratada en la película la individualidad se lleva al máximo y es que la tecnología que ha permitido la creación de autos y de edificios que es de las cosas que más vemos son sinónimos de individualidad. Los autos que están transitando una y otra vez en la película solo sirven para transportar a una sola persona y los edificios no solo son edificios son parcelas donde los seres humanos viven solos sin comunicarse con los demás. Lo que vemos son grandes cajas para guardar gente en la época más conectada de la historia de la humanidad. Estamos tan conectados que estamos tan desconectados de nosotros mismos y de los otros. De ahí que la película signifique vida fuera de balance, vida en confusión o vida en desintegración. Otra paradoja de la película es que no tenemos sentido de comunidad. Sin embargo, hemos logrado grandes logros y desarrollo tecnológico. Sin embargo, noten que nos apoyamos para producir, pero no para vivir mejor necesariamente. Los individuos estamos tan retraídos de nuestro entorno que nos da pavor convivir con los otros. Vivimos en una sociedad que perpetúa el no querer salir a convivir con otros y crear una comunidad muchas veces porque estamos enajenados con el placer y las distracciones o incluso alienados por el trabajo. ¿Qué es lo que está detrás de las cosas? Es el deseo. Ese mundo complicado que se mueve está movido por el deseo. Por el deseo de querer más y más. Porque todos, todas y todes queremos desear algo. El motor de esta vida loca y desproporcionada es el deseo fuera de balance. Nunca el título de una película había ayudado tanto a entender el mensaje que ésta implica. Esta película podría ser solo una selección de imágenes aleatorias de la vida urbana, pero el título Koyaniskatsi, vida fuera de balance, hace que todas tengan sentido al unirse. Somos el Pac-Man en la vida. Porque Pac-Man solo come, 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 come. Si has jugado a Pac-Man, te has dado cuenta que no necesitas mover la palanca para hacer que Pac-Man se mueva. Solo lo desplazas por el espacio mientras él va en un loop sin fin de consumir, 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 consumir. El deseo nos manipula sin freno. Pac-Man no puede frenar. Solo se mueve y consume. Ahí aparece el montaje intelectual que muestra este contraste de imágenes que aparentemente no tienen relación. Pero que a través del intelecto nos hace que lleguemos a conclusiones un poco más lúcidas. Y podamos concluir por qué el realizador hizo esta juxtaposición de imágenes y también por qué alteró el tiempo normal de una película. La película altera el ritmo natural de una película. Así como el ritmo natural de la vida se ha alterado. Koyanitskatsky es una simulación de la realidad llevada a límite a través de la edición de video. La cual es gracias al avance tecnológico que había en aquel momento para el desarrollo de la técnica de grabación y del almacenaje de la película y sobre todo de la edición que nos permite poder generar estas timelapse. El realizador en lugar de seguir la narrativa de la modernidad se detuvo a observar. Koyanitskatsky también es una película disruptiva porque en lugar de decir voy a ponerme a producir a un ritmo frenético tengo que detenerse no sé 12 horas a grabar el tráfico sin moverse. Por ello la película es como un río en el que tiras una piedra y la piedra es la cámara que observa como el río se aleja caóticamente. Koyanitskatsky implica una meditación no solo de los realizadores sino también del espectador ya por eso es una película muy difícil de ver ya que nuestra atención en la modernidad está frita totalmente. Háganla verse en TikTok solo así la vean. Por ejemplo en mi opinión Koyanitskatsky es una película muy desesperante a mí la verdad no me latió me aburrí mucho la que la veía sí me comprometí porque sabía que queríamos hacer este video pero si me dijeran hay que volver a verla yo sinceramente no la volvería a ver. Para mí Koyanitskatsky es una película que entra en esa categoría de películas que tenemos que ver por lo menos una vez en nuestra vida y lo mejor que puedes hacer para poder comprometerte a terminar toda la película es quedar con alguien para poder platicar después de todas las imágenes que llegaron ya que al momento de estar detrás de la pantalla llegan ciertos pensamientos que solo son a través que solo es posible a través de las imágenes que nos presenta la película. Sí se tiene que reconocer que es una gran meditación sobre un contexto histórico en específico lo que la convierte en una gran obra de arte solo que muy difícil de consumir. Es como se dice una película de nicho es una película totalmente experimental me parece que es una película que puede gustarle a quien está metido en ese trip de ese tipo de películas y que sin lugar a dudas también es una película o para realizadores o para gente que está buscando cuáles son esas otras formas de hacer cine muy muy diferentes. También la puedes poner como visuales en una fiesta o de fondo mientras estás con tus amigos y le puedes poner la música que tú quieras ya que al no tener una correlación entre todas las imágenes cada imagen sirve sola en su individualidad. Si bien es difícil ver Coyanis Katzi es reconfortante terminarla ya que te da otra perspectiva sobre el timelapse el uso del montaje pero principalmente te ofrece otra visión sobre el mundo que estamos viviendo porque esta película tan inusual tan difícil de ver de alguna manera nos está ayudando a entender a ver a tener otras perspectivas de este mundo que nosotros estamos viviendo porque si bien a finales de 1980 esa vertiginosidad que se vivía estaba rodeando a la gente hoy nosotros vivimos eso pero aún más demencial. Por último cabe mencionar algunas palabras del director Reggio Estas películas nunca han tratado sobre los efectos de la tecnología de la industria en la gente han tratado sobre todo como todos y todas política educación estructura financiera la estructura del estado el lenguaje la cultura y la religión todo ello existe dentro de la tecnología así que no se trata del efecto de esta sino de todo lo que existe dentro de ella no es que usemos la tecnología vivimos en la tecnología la tecnología se ha hecho tan ubicua como el aire que respiramos también hay que mencionar que en el 2000 la película fue considerada cultural histórica y estéticamente importante para la biblioteca del congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en la National Theme Registry si quieren que hagamos un video de las otras dos películas de la trilogía denos un like si llegamos a los 150 nos aventamos esas dos películas solamente por ustedes si les gusta el cine y quieren que sigamos platicando de películas con ustedes déjenos aquí en los comentarios su opinión de la película díganos si les gusta si no les gusta Coyannis Katzi si la vieron qué les hizo pensar si la usaron para algún visual en algún espacio todo eso nos encantará saberlos así que déjenlo aquí en los comentarios suscríbanse a Hiperfoco y síganos en TikTok e Instagram nos vemos la próxima semana ooooh chau chau Gracias por ver el video.